El ayuno acuñado por muchas confesiones religiosas como técnica espiritual, es un método natural practicado desde el origen de los tiempos y que nuestros ancestros y los animales suelen realizar para depurar el organismo, una especie de puesta a punto. Antes de nada, si nos remontamos históricamente al origen del ayuno, tenemos que entender que el ayuno es una fase biológica, un programa biológico, que tiene la naturaleza a disposición de todos los seres, no solo los seres humanos, también los animales, para el descanso y la recomposición, para la curación, en definitiva. Se dice siempre, y no sin razón, por mucho que lo repitamos. La eliminación de la ingesta de alimentos debe ser progresiva y efectuarse solo cuando no se sufra algún tipo de enfermedad grave. Por ello, antes de llevarlo a cabo, es recomendable un reconocimiento médico. Me salto el desayuno, estamos hablando de tus ocho horas de sueño, más las ocho de la mañana, son 16 horas de ayuno, que tampoco han costado mucho, porque la mitad las está durmiendo, o sea, muy bien. Luego, a la siguiente semana, bueno, a la siguiente semana, después de un tiempo, decir, pues bueno, voy a dar un paso más. Podríamos introducir, por ejemplo, pues me quito también otra comida más y hago solamente una comida al día. Otro pasito más dentro de unos meses. Me quito algunos alimentos, por ejemplo, los hidratos de carbono, todo lo que sea cereal, frutos secos, y de repente nosotros lo invitamos mucho a hacer, por ejemplo, tres días de, no es un ayuno propiamente dicho, pero sí es un semiayuno en cuanto a, vamos a quitar un repertorio de alimentos como son eso, los azúcares, las bebidas carbonatadas, quitarte los alimentos procesados, solamente te quedas con verduras y fruta. Es necesario advertir sobre los efectos secundarios que pueden aparecer los primeros días de ayuno, mareos, náuseas y malestar general. Dicen los expertos que cuanto mayor sea nuestro nivel de intoxicación, peor nos encontraremos en los primeros momentos de esta práctica que a la larga nos reportará notables beneficios.